El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 18 de diciembre, Salmo 71. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz.